¡El cumpleaños de Simón! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Debo vestirme rápido! ¡Huele bien! ¡Ese debe ser mi pastel de cumpleaños! ¡Mi papi es el mejor pastel de chocolate de todo el mundo! ¡Y a mí me encanta el chocolate! ¡Oigan! ¡Ya vienen mis amigos! ¡Tengo que poner la mesa! Los platos, los vasos y como es mi cumpleaños también debe haber dulces y también jugo de fruta. ¡Ah! ¡Se me olvidó algo! ¡Los globos! ¡Ya te vi, Gaspar! ¡Los dulces son para después! ¡Hola! ¡Hola, Simón! ¡Hola, Luis Fernando! ¡Bravo, Simón! ¡Ten, Simón! ¡Eso es para mí, Gaspar! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un super dinosaurio! ¡Sí que es el mejor día del año!